mmm, 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 oh joder no pesco ni un solo pez, a ver, vamos a seguir, oh, es hora wey, es hora, mis espectadores wey, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, ahhh, que es broma wey, hola, que tal estáis compañero, todo bien, me pillaron pescando, ay, hoy vamos a tener una super mega contra, aventura, estaba pescando, pasando el tiempo, pero al parecer está oscureciendo, eh, voy a contar hasta tres y va a aclarecer, el tiempo, uno, dos, y tres, ja, es que soy mago, ay, bueno, creo que, mmm, mago, ay, creo que alguien me escucha más bien, bueno, a ver compañero, voy a la casa de mis padres, porque hoy sí, ya ha llegado, y por cierto, está la puerta abierta madre, no, hola hijo, cuánto tiempo, bueno, no te vayas de ayer, porque sí, yo ya fallé, mmm, bueno, bueno, hola hijo, cada bendición, Dios te bendiga hijo, por cierto, tu papá te estaba llamando, y dónde, y, dónde estabas tú, bueno, mamá, yo estaba pescando en mis tiempos libres, ah, dónde está papá, ya está en el estacionamiento, así que te espera ahí, ah, vale mamá, ya regreso, vas a hacer comida hoy, porque tengo hambre, ah, sí, voy a hacer una rica sopa, así que, no te preocupes hijo, vamos a cenar en familia, vale mamá, regreso más tarde, a ver, qué necesita papá, ay, Dios mío, hola papá, cuánto tiempo, hola hijo, cómo estás, bueno, necesito una ayudita aquí hijo, he comprado una mesa de crafting table nueva, pero es totalmente diferente, así que necesito que me ayudes a cuidarla mientras que voy a buscar materiales, es nueva y son de las últimas, no la quiero perder, así que me la puedes cuidar hijo, pues claro papá, aquí me quedaré, mira, aquí sentado me quedaré, esperando que regreses papá, ah, oh hijo, muchísimas gracias, gracias, y a ver qué tienes acá papá, ah, bueno hijo, yo regreso ahorita, ya va papá, déjame ver, oh papá, oh, 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 ya se fue wey, oh bueno, voy a quedar, bueno, aquí son materiales nada más, a quedarme cuidando, what the fuck, esta mesa es extraña wey, tiene una navaja, un afilo wey, no sé qué es eso, oh, parece, oh y sí, qué pasa si veo que se, oh my god, creo que se pueden hacer varios modelos de, mmm, cosas de materiales, oh, ah, con razón papá tenía más materiales y fue a buscar más materiales, a ver, qué pasa si pongo esto acá, a ver, voy a agarrar una de estas, oh my god, este es un bloque redondo, no me lo puedo creer, a ver esta, oh, oh, what the fuck wey, primera vez que veo estos bloques, a ver este, oh, oh my god, oh my goodness, what the fuck, primera vez que he creado un bloque redondo, míralo, me he enamorado, mmm, oh, dios mío, me encanta wey, oh, me lo voy a llevar, oh, ya tengo una idea, voy a crear una casa con estos bloques, espera un momento, esta, esta herramienta es de mi papá wey, oh, me la va a quitar, no me ha dejado utilizarla, tengo una idea, me la voy a llevar, eh, la voy a llevar para donde mi hermano, que seguramente no sabe donde está, o si no, voy para donde, morenito, mmm, 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 oh, papita MC, palito MC, o tal vez, morenito, a ver, con quien me encuentro, morenito, amigo, no está wey, oh, no, ah, pero seguramente, aquí está, el musculoso, hijo de tu madre, no, no puedo, qué gusto más, oh, oh, amigo, pues, en que nueva trampa tandas, en que andas musdito, siempre andas metiéndote en problemas, eh, tú deberías vivir y conmigo, wey, mis hermanos, deberías, no, 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 es que no, porque tengo, voy a tener una novia, que la tengo, bueno, ya, En fin, wey, esto Se lo quité a mi padre, wey, porque es muy, muy Muy épicamente, muy ¿Qué mierda es esa, nubito? Es muy extraño este ofleto, has robado a papá No, pero no le digas nada, wey Esto, mozo, lo vamos a regresar, no es robar Es pedir en prestado, es en prestado Cuidado, nubito, no lo vayas a dañar Papá se podría furioso No, no lo vayas a dañar, tranquilo Mira lo que voy a hacer, amigo ¿Qué vas a hacer, nubito? Más bien, mira lo que crees ¿Qué? What the fuck ¿Qué rayos es eso? Es primera vez que veo ese reto en Minecraft Este mundo no es así, nubito ¿Qué has hecho? Ah, pues esta... No, ¿qué has hecho yo? No, esto es lo que... Bueno, sí, yo también Sí, wey, es un bloque redondo No, nunca lo había visto ¿Pero qué rayos? Es primera vez en mi vida que veo algo así, nubito Esto solo se ve en películas Ah, pues tienes razón Pues bienvenido a mi película ¡Qué demonio! Bueno, compañero ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal si creamos una casa con estos bloques? ¿No te gustaría tener una casa con bloques redondos? Nadie la tiene Pues sale, vale, nubito Me uno, me uno Vamos a creerla Vale, pues simplemente le da clic derecho aquí Busca aquí la parte segunda Donde dice run, run, no sé Ok, sí, la tengo Y... Elige ese redondo Y ya está Hay mucho más modelo Pero yo me quedo con el redondo El redondo, wey Sabías que yo antes soñaba con bloques redondos Bueno, ya, vamos a crear nuestra casa A ver, yo lo voy a crear Así de esta Vale Bueno Espérame, nubito Espérame, voy a crear mis bloques Voy a crearlos Vale, pues yo ¡Wow! Esto es increíble Voy a crear mi casa ¿Dónde vas a crear tu base? No puede ser tan grande What the fuck? Esto es increíble, nubito A ver, voy a quitar esto por acá Voy a agarrar más bloques Más bloques Cuando morenito Cuando palito Me vea la casa Va a flipar Él con la boca abierta Va a quedar A ver Ya sé dónde voy a crear mi base Va a ser aquí Listo He terminado mi casa Ahora solamente me falta la puerta Pero sin puerta Oh my god Está hermosa, wey Ahora simplemente Voy a quitarle la cama a mí Hermano Y ya tengo Dónde dormir Pues esto no sé Si será una casa Pero Está bien padre Está de pedido A ver A ver tu casa, wey Oh, what the fuck ¿Qué demonios es esto, wey? Pues es una casa donde No sé, un viñero Donde construyen Barriles de vino O qué sé yo A ver Te voy a ayudar, compañero Dame los bloques Dame los redondos Allí tienes Además tampoco tengo Muchos bloques, nubito Ha faltado el pico El pico, el pico Creo que Oh no Espérame aquí De regreso Está padre Está padre mi casa Tengo que buscar Esto es una casa De un basquetbolista ¿A dónde vas, nubito? Voy a buscar el pico Oh no Yo creo que papá ya está durmiendo Tengo que apresurarme, wey Y regresarle Dame eso Debe estar preocupado Toma, aquí tienes uno Tú también Ahí te lo de Oye nubito Cuidado con la mesa de papá Está lloviendo No se verá a dañar No, tranquilo Listo Está terminada tu casa Esto hay que quitarlo Está épica Está guay Está guay Muy bien Voy a conservarla Por mucho tiempo nubito Ok Ahora es tiempo de dormir Buenas noches, amigo Bueno, hermano Pues voy a dormir en mi casa nueva Claro que sí No tengo cama Pero no vuelvo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agua Apareció 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 Me duele la espalda Me duele la espalda Uy, a ver ¿Qué está haciendo nubito? Está todo mojado Me duele la espalda Durmí toda la noche En el piso Hijo de tu madre Si estás durmiendo Bien cómodo En mi cama Estás durmiendo Bien cómodo Oye Despierta nubito Despierta nubito Despierta Oh, what the fuck He estado durmiendo muy cómodo Para que tú me despiertes así Hijo de tu madre He dormido toda la noche En el piso Me duele la espalda Y tú bien cómodo En esa cama Oh, lo siento Lo siento Era tu cama Hijo de tu madre Ahí está Yo te la regrese Ay, Dios mío Ya Ah, tengo una idea Oye Ve, anda Ve a mi ¿Qué dijiste? Anda ve a mi casa Anda Tengo una idea Oye, hermano ¿Qué? ¿No tienes TNT? ¿TNT? Pues sí tengo Sí tengo TNT Pero puede siempre estar Eh, una Una nada más ¿Para qué nubito? ¿Para qué quieres tNT? Eso no es problema tuyo Dámela, güey Pues voy a prestártela Pero así no se consiguen las cosas Nubito ¿Tú eres mi hermano, güey? Pues Toma, nubito Allí tienes Gracias A ver, a ver si funciona ¿Qué va a hacer este hijo de su madre? Ah, si funciona, güey Ah, ahora lo voy a trolear Ah, hermano ¿Dónde estás, nubito? Dime ¿Qué quieres? Mira lo que tengo acá Pues déjame ver bien tu casa Estoy en tu casa Voy para allá Déjame ver que está inventando este hijo de su madre ahora Pendejo Güey, ya está llamándome pendejo Que te estoy escuchando Ah, mira lo que tengo Voy a hacer explotar tu casa ¿Qué mierda es esta? Esta es una TNT redonda Esto debe hacer explotar toda la ciudad Lubito, ¿estás loco? Ah, la voy a encender A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Lubito, estás aquí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah, este pendejo! Ahora sí creo que No, no, no No Oh, no, no, no Voy a destruirle esta casa Voy a destruirle esta casa Espera un momento Yo no probé si esto funciona A ver, voy a probar A ver A ver si funciona Hasta el mensero aquí está A ver Oh, no funciona, güey Me estoy quemando yo mismo ¡Qué pendejo! Ah, claro Porque esto pasa a ser un bloque Un bloque sólido Así que Esto no funciona, güey Aunque tomo No la iba a detonar Porque no No, no era tan malo así Oh, no tengo que buscarlo, güey Decirle que es falsa Que esto no sirve A ver dónde está Oh Oh Ya, ya, ya no está Yo creo que está Por, por, por acá No estoy quemando Allí viene ese pendejo ¿Dónde está? Aquí estás, hijo de tu madre ¿Qué tal, güey? Mi teletera es falsa, güey No vayas a hacer eso ¿Falsa? ¿Seguro has desaparecido mi casa? No, güey Son falsas Mi teletera es falsa No sirve, güey No vayas a hacer eso Eso sí Eso es verdadera Es falsa Mi teletera te lo juro, güey Aquí tienes algo falso, nubito A ver, ¿qué te parece eso? Hijo de tu madre Eso sí va a estallar Hijo de tu madre A ver, ¿qué te parece eso? Hijo de tu madre A mi casa, hijo de perra ¿Puede? No, 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 no No, no, no